qué tal sandia no es una vez más ha sembramos un árbol donde sembramos una vida más iniciando el año empezamos con este vídeo que se llama bueno más bien es cómo reproducir las hecheverias es una especie de las suculentas aquí se ve mi pollo por ahí se ve bueno las hecheverias es una familia que pertenece a las suculentas es unas plantas que son de tipo roseta que forman con una tipo flor o rosa que son muy bonitas llegan a ser plantas muy grandes pero también llegan a ser un poquito plantas un poquito delicadas o en este caso hay muchas especies que hay demasiadas especies de hecheverias y de las cuales yo les voy a mostrar algunas cómo hace su reproducción y así así que vamos a empezar a enseñarles bueno para este momento yo aquí seleccioné algunas que son las que les voy a enseñar reproducir pues si tengo bastantes ahí en esas rejas ahí están llenas de plantas de suculentas por de diferentes familias no o en este caso les quiero enseñar algunas porque aquí son un claro ejemplo de cómo se reproducen bueno todas se pueden reproducir por semillas y solamente que yo no lo he hecho así que no voy a intentar ese método bueno un método que se va a dar va a ser por el método de el lijado que te va a dar un montonal de hígitos estas plantitas y tú solamente se lo debes de quitar ese es el primer método el otro método de reproducción es por el método del estolón en que la planta te va a sacar pequeñas ramitas donde va a estar la plantita de hígitos nuevos se llama método de estolón tenemos igual en el otro método de dejado que en la misma roseta se hacen varias rosetas más así como pueden ver por el esquejado también que se ve en estas de aquí por ejemplo y tiene uno pero éste está sacando varios hígitos a los costados esas conforme vayan creciendo los vamos a ir separando esos son los diferentes métodos que se va a dar es por hijo por estolón y por desquejado tienes costa de ir quitándole y por el de semilla que ese no lo vamos a hacer tengo muchas especies todas estas son chéverias que les digo formando una roseta si en caso que me equivoco alguna porque yo casi no les decía suculentes en nombres y me lo pueden decir en los comentarios pero en este caso si no me equivoco que sea una chéveria esta 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 yo digo que también no me acuerdo muy bien pero bueno en sus cuidados hay que tener en cuenta que son un poquito más delicada las hojas gorditas no aguanta mucho el agua comparación de las hojas delgadas aunque dicen que es al revés por al menos yo lo he ahora sí lo experimentado y pues me lo que me ha pasado en este caso así tenemos las plantitas y ahora sí les voy a enseñar a hacer cómo hacer la división de nuestros ejitos para reproducir en este caso primero los vamos a poner a enraizar una maceta puede ser cualquier recipiente en este caso yo ocupo una maceta de 6 pulgadas con pitmos está totalmente seco que es aquí donde va a sacar sus raíces y en cuestión de 15 días a 20 días ya va a tener raíces para pasar a su maceta normal que hace una maceta de 3 pulgadas así que vamos a empezar con la división bueno primero que necesitamos unas tijeras les voy a enseñar el primer método que va a ser por el esquejado vamos a agarrar esta que quiso un poquito más claro aquí solamente vamos a tener que cortar somos nuestro corte ya salió en el frijito aquí que ese es el que queremos de ahí en fuera de estas aún están chiquitos los hijos cuando vamos a ver si puedo sacar uno si salió salió otro más para seguir haciendo el corte esta la vamos a guardar todas las que ya vayamos ocupando las vamos a poner como un tipo recuperación ahí para que nuestra plantita se vaya haciendo el del estolón les digo solamente consta de cortar la ramita y ahí que se vaya haciendo vamos a ir cortando varias vamos a ir sacando nos vamos a poner con el demás este método les digo no es complicado es muy fácil solamente hay que tener cuidado hay que tratar de no le sumar la plantita y así no así nos vamos a ir ahorita le quito todas estas vamos con el método del deshijado aquí hay que tener cuidado porque como ya está muy completa la planta o sea ya está grande bueno déjenme la hago no sé es el de la roseta aquí si va a ser un poquito dificultoso déjenme la desentierro un poquito para ver dónde está la división ya la vi déjenme ver si les muestro cómo hago la separación ahí salió donde se hicieron los cortes normalmente van a salir nuevas en este caso ya quedó nuestra roseta solamente hay que quitarle las hojas feas y las hojas que están buenas se las vamos a quitar para que quede un poquito eso va a ser para que ante las hojas sigamos reproduciendo así que yo voy a ser todas las demás y ahorita les voy a mostrar cómo queda para no tardar tanto en esto miren yo aquí tengo otro tipo de cheveria para enseñarles cómo sacarle los hijos que es es una elegante pero si es una planta más entonces estas son de las que yo ya me quedo para su reproducción igual solamente les digo consta de agarrar y hacer un corte hacemos el corte y éstas se van a ir directamente a maceta porque ya están grandes solamente hacemos el corte quitamos la primera hojita que lo ponemos aquí le quitamos otra hojita las hacemos hacia abajo y ven cómo se cae y listo y esto ya solamente lo podemos dejar un día a que si catfísela esta o si quieren ya directamente a tierra solamente que si lo siembran directamente a tierra deben no deben de regarla así como está nada más hacemos clavamos y ahí se va a quedar y así en todo esto voy a quitar todo esto y ahorita les enseño miren ya está se les quitó todos los hijitos y ya solamente pues hay que dejarla ahí que se siga haciendo la planta de hecho le voy a pasar una maceta más grande más adelante y aquí tenemos estas sembradas no nos salieron mucho salieron 4 5 6 7 8 9 10 11 nos salieron 12 hijos que serán 12 plantitas en un par de meses aproximadamente un mes ya están listas estas fueron las hojitas que se las debemos de sembrar y aquí es donde les decía que quitamos todas aquí es donde tenemos las hecheverias que son esas que les enseñe tenemos estas que hay una que otra y así así es como quedó así que vamos a terminar este vídeo las hecheverias para espero que les haya gustado si tienen alguna duda pueden mandar mensaje o por facebook y ahí mismo pues nos vamos en contacto recuerden sembremos un árbol y suscríbete